Brindarles el informe de este fin de semana, decirles que en el Hospital Rubén Toralindo Terán se han atendido alrededor de 55 casos, de los cuales, bueno, con mayor relevancia, tenemos 5 ingresos a la sala de pediatría, 12 pacientes que fueron internados al servicio de cirugía, ya tenemos 5 accidentes de tránsito que fueron reportados, de los cuales 3 de los pacientes, tenemos uno en la unidad de cuidados intensivos, ya tenemos otro paciente que está con un TEC severo también, espera de ser transferido a otra ciudad y el otro que es un policontuso, los restantes han sido lesiones leves sin compromiso vital para la vida. También informarles que el servicio de terapia intensiva en estos momentos cuenta con 3 pacientes, o críticos los 3, informarles el deceso de un paciente pediátrico por una desnutrición aguda severa, ya que lamentablemente por múltiples complicaciones, falla multiorgánica, pierde la vida. Eso en cuanto al reporte del fin de semana que se tiene en el Hospital Rubén Toralindo Terán. ¿El día de ayer? Sí, el día de ayer, ya estamos hablando de un desnutrido, de aproximadamente 2 años de edad, 2 años y medio de edad, donde lamentablemente, bueno, pierde la vida, ¿no? Bueno, ustedes saben de que dentro de lo que se atiende en el Hospital Los Pramas hay una sala de desnutrición, ya, donde se lo recibe estos niños, donde, bueno, lamentablemente cuando no tienen el peso corporal adecuado, según la edad, tienen que pasar a recibir este tipo de atenciones. Pero esto, ustedes saben que conlleva múltiples complicaciones, ¿no? Una desnutrición conlleva que usted tenga múltiples problemas, ya, y, por supuesto, esto se ha agudizado, ha empeorado el cuadro, ha pasado a la unidad de cuidados intensivos, se le ha prestado toda la asistencia necesaria, se le ha dado todo el aporte que había que darle a una institución, hablando la parte médica como tal, asistencial, pero lamentablemente, bueno, hay situaciones que van más allá de lo médico, ¿no? Y lamentablemente, bueno, en esta lucha ha perdido este niño, ¿no? Y es de fin de semana.